Por eso trato de ser breve, pero sí, por supuesto, es lógico, más que obvio, porque sí, un agradecimiento por el hecho de ser salvadoreño, pues me hace sentir más orgulloso, ojalá que no me la vaya a creer más allá de lo que es saludable, pero nada, señores, caballeros, salvadoreños, no sé, orgullosísimos de pertenecer, de haber nacido en la colonia Luz, aquí al lado, la 45, la que da por la entrada de atletas. ¡Bravo! ¡Dos, uno! ¡Es una noche mágica! ¡Vamos a su compañero! ¡Vamos a revelar a la estatua del Señor, al más grande de todos los futbolistas nacidos en nuestro país, Jorge Alberto González Varillas, maestros, por favor, vamos la foto, oficiando las autoridades que nos acompañaban. ¡Eso no es, Jorge! ¡Orge! 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 ¡Porque ha sido mágico este homenaje al futbolista más grande de todos los tiempos nacido en nuestro país, Jorge el Mágico González. ¡Porque ha sido mágico este homenaje al futbolista y no es, Jorge el Mágico González. Gracias.